La, 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 la... Amigos, por favor lleva esta carta y entregale aquella ingrata y cuéntale cómo estoy. Amigos, con lágrimas en los ojos y mi corazón herido Me estoy muriendo de amor Amigo Yo quisiera estar presente Para ver lo que ella siente Cuando tú le hables de mí Amigo Yo no sé si ella me ama Solo sé que ella maltrata A mi pobre corazón Amigo Lo que dice en esta carta Quiero que sepa la ingrata Cómo está mi corazón Si me viera a mí llorando Porque un hombre cuando llora Es que tiene una pasión Si me viera a mí llorando Porque un hombre cuando llora Es que tiene una pasión Amigo Por favor lleva esta carta Y entregaré aquella ingrata Y cuéntale cómo estoy Amigo Con lágrimas en los ojos Y mi corazón herido Me estoy muriendo de amor Amigo Yo quisiera estar presente Para ver lo que ella siente Cuando tú le hables de mí Amigo Yo no sé si ella me ama Solo sé que ella maltrata A mi pobre corazón Amigo Lo que dice en esta carta Quiero que sepa la ingrata Cómo está mi corazón Si me viera a mí llorando Porque un hombre cuando llora Es que tiene una pasión Si me viera a mí llorando Porque un hombre cuando llora Es que tiene una pasión Que mi tristeza Cuando llora Quien Es que tiene una pasión Noểu Cuando llora Que את Que mi tristeza Quien Y Quien Su